¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? Que esto es muy importante para este sector. Que también necesitamos puntos limpios, porque en nuestras casas los patios son muy chicos. Cuando recién empezamos, reconectábamos en las calles, y ahora no. Ahora los vecinos vienen a dejar los vecinos a nosotros. Trabajamos muy poco en las calles. ¿Qué más podría decir? Nosotros empezamos en 2006 a andar este cuento, pero lo realizamos con todas las de la ley, como digo yo, en 2008. Yo me siento muy bien con este trabajo que están haciendo los vecinos, con las personas que hablan. No solamente yo me llevo los aplausos, sino también mis monitoras, mis vecinos, gente de San Pedro que tengo yo. De hecho, también los vienen a dejar ellos directamente, como bien decía. Me siento muy contenta que ustedes estén aquí y vean nuestra realidad. Que Boca Sur, claro que tenemos algunas cosas, pero también hay gente que trabaja. Música 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 Música